chicos ahora sí nos emparejó, mirenlo ahí, ahora sí, ahora sí, y estamos de esquina en esquina los dos se fue uno, que bacano se fue uno, ay, dos contra uno ahora y que fue que le dio a ese bueno, ahora está dos contra uno nada más tengo que bloquear, la estoy matando, yo voy dando la vuelta y listo ay, aquí sí vamos a recuperar lo que perdimos ahora ay, mamá salte también, porque no te sale bueno, mi loco, usted va a coger lucha bueno, aquí parqueado no, sí, así que vamos a comenzar sin cinco bueno aquí ya me salió voy a avanzar una vez y que lo que vamos a dejarlo ahí, que lo que aquí me salió el cinco allá se va no todavía muy lejos, que te voy a bloquear allí, para matarte tengo pila, que no juego Free Fire, que no sé ni qué es las armas que andan sonando ahora le va a salir el cinco, segurito le sale el cinco y fútbol bueno, mi loco ay, pues yo los whatsapp son aquí y voy a ir pasando ay, que bacano a un 4 ahí lo voy con esa y lo voy sazonando, de que salgan los sazonos ahí a mí que te bloque, para que pase miren, el 5-2 a todo, yo ni lo voy a cambiar ni nada me atreve a salirme casi lo mismo, como quien dice ay, 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 ¿por dónde va? ese fue a cómoda, fue el loco déjalo aquí, entonces tres aquí y seis con la de atrás cuidado, amarillo jaja, un poquito aquí bloqueamos vamos a dejar de aguantar algún doble, voy a dejar que pase el loco ese yo me voy acomodando para que se vayan para ir dando la vuelta déjame acomodándome por aquí lo voy a dejar que me mate para que se vaya y quede impar y corra con una sola ficha ahí ahora tengo que subir que hora es a 9 y 12 ok, hasta la vista baby ok, hasta la vista Yo me coloco por aquí Ok Yo paso aquí No me mate No me mate Amarillo Doble 6 Llegamos a punto 7 Llegamos a punto Que bacano que se fue este Gracias No, no Pero la partida anterior Esa partida era mía Y mira la otra partida No, no, no También esa era mía La otra partida aquí En el azul O sea yo Ok Eso debe ser como extraño Nada más Tengo que llevarme el pasito A lo que yo voy entrando Se me acomoda la verde Para cuando yo quite el bloque Ese rollo lo voy a asesinar No, 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 no Dale no le pare A mí yo quitándome por aquí Doble 5 Voy a enganchar aquí abajo Dame un 2 Ok Un perfecto Un 7 Ahora yo voy mal Yo voy mal Porque el que tiene que ganar Primero El que tiene que ganar primero El que tiene que ganar primero Es el verde A ver Con aquella voy a comenzar A bloquear el rojo aquí Si Vamos a irnos Como está Vamos para acá Vamos a bloquear Ya que estamos cerca de aquí Da 1 Y bloquea Da 1 Y bloquea No, no No le voy a decir nada Ya Entonces Vamos a ver El tubo entonces Mira que movió A ver Dejan pasar Todas mis fichas De este lado No tengo ningún problema 5 1 Así ¿Vale? 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 tengo que caminar aquí para bloquear en el punto amarillo allá y ahí yo voy a correr el nítido sin ningún problema sí es muy bravo ni Ya salí de nuevo Tengo que bloquear Obligado tengo que bloquear Ya ve como el LED llegó allá Ok Nítido Nítido Cinco Aquí ahora sí Nítido ya chicos Ya cumplimos Ahí lo que vamos a hacer ahora Hacer un Tratar de bloquear para cuando Hacer otro bloque A ver Por ejemplo aquí Si sale un doble al azul Pues yo quito este bloque Que es necesario Y no quito el necesario Aquí voy a formar un bloque Aquí también Yo le advertía Le advertía a ese que se fuera No se fuera Vamos a ver Doble cinco Doble cinco Y yo lo dejo Vamos a buscar un cinco Ahí Otro cinco Ahí Y otro cuatro Vamos Déjame quitar el bloque Para yo pasar Si pero yo voy a hacer Sí Y uno ahí Uno aquí Seguimos aquí Hay que matar Ese rojo A ver Cómo mato el rojo A ver Déjame hacer un bloque Aquí con el azul Déjame que yo quédame aquí Yo deseo que yo lo voy a hacer Más hacia adelante Bueno Déjame bloque Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado No me importa Yo voy a bloquear Más hacia adelante Doble dos Doble dos Ahí te jodiste Al menos que te salga doble dos A ti también No pero sale doble uno Nada pero yo lo voy a hacer Más para adelante Se mamo Se mamo Como el mayor A ver Yo lo voy a fusilar Es seguro No le puede salir Sabía que no le puede salir seguro Ay mamá Por poquito Y lo dejaba Doble cinco Te vieron Ahí por un quín Y me hacían la munición Retírate ya Se retiró Se han retirado Vamos a entrar a fichas Ven ahora Vamos a entrar a fichas Primero A ver Uno y tres Entrada hay que sea dos fichas Ahorita vengo Vengo yo y gano Doble cuatro Ya gané Así que chicos Hemos finalizado Con este Con este juego De Esperen Esperen Coim Dominado Como el Coim Dominado Quim No